Bueno, sí, en realidad se presentó hace un mes y medio más o menos, decidí incorporarlo en la sesión anterior, tuvimos un debate bastante árgido y bastante complejo y entonces se retiraron, no dieron quórum a la hora de votar los dictámenes siguientes, la concertación para el desarrollo y país, entonces no hubo quórum, por eso ahora tenemos que tratarlo y es el primer tema del día de mañana. A ver si podemos concretar la votación de este organigrama que es tan necesario para que los funcionarios estén acordes a la carta orgánica. ¿También hay otros temas que tienen que ver quizás con algunos asuntos económicos? Sí, son ingresos y egresos de presupuesto, esto es algo habitual, digamos, lo que no está presupuestado tiene que ser elevado el Consejo Deliberante para que nosotros autoricemos esta partida de dinero que viene, en este caso es de la provincia, es para los transportes escolares, que son 2.777.000, y por el otro lado es un aporte para un relevamiento que se está haciendo, se estaría haciendo, con respecto a tierra y vivienda, de 17.500 pesos. Al no estar presupuestado nosotros tenemos que crear la partida de ingresos y egresos y obviamente después en el dictamen ponemos, como hacemos habitualmente, que nos den un informe, digamos, de cómo van desarrollándose estas etapas de estos proyectos que han sido beneficiados, digamos, a la municipalidad con este dinero de la provincia. Más allá de los temas que se tratarán en la sesión, su labor diaria implica algunas reuniones, ¿se ha reunido con el responsable del área de economía, con el señor Contardi? Sí, ayer tuvimos una reunión, porque uno de los temas, digamos, que está dentro del temario mañana es un proyecto del concejal Raúl García, que trata sobre el 25% del aumento de los trabajadores, y obviamente hicimos esta reunión con la contadora general y el secretario de Economía para, bueno, evaluar las posibilidades de un aumento, tal vez no del 25%, si es del 5%, del 10%, en fin, esto es lo que estuvimos charlando ayer, creemos necesario permanentemente tener reuniones con el Ejecutivo, porque es donde nosotros podemos interactuar y ver la factibilidad. No sirve de nada que el Consejo Liberante vote, en este caso, cuestiones que tengan que ver con el presupuesto, sin saber si se pueden realmente ejecutar. Como Consejo Liberante queda bien, uno, digamos, pero, digamos, a la aplicabilidad de las ordenanzas, después no van a ser posibles. Entonces, sí, el Ejecutivo nos tiene que decir, bueno, esto sí se puede realizar, tenemos el dinero, no lo tenemos, entonces creemos que estas reuniones son necesarias. ¿Podríamos adelantar un poquito, entonces, cuál ha sido la primera definición con respecto a este tema? No, bueno, estuvimos viendo de qué manera se podría llegar a un aumento paulatino, que eso es lo que también manifestó el Secretario de Economía, que están los planes del señor Intendente, por supuesto, y, bueno, ver si en esta ocasión el 25% que plantea el concejal García, al menos ahora, no es posible. Eso es lo que nos manifestó el Secretario de Economía. Lo resolveremos mañana en sesión. Somos siete concejales, siete cabezas, así que vamos a ver qué respuesta damos a esta propuesta del concejal García. Gracias. 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 Gracias.